¿En qué gasta el gobierno la plata y por qué necesita más? Más de tres cuartas partes del presupuesto lo consumen cuatro gastos. El pago de la deuda, la educación, el pago de pensiones y el poder judicial. Pero además, de cada 100 colones que el gobierno gasta, 95 ya tienen un destino fijo y solo le quedan 5 colones para pagar otros gastos. Los nuevos ingresos permitirán reducir el déficit fiscal y la deuda y continuar pagando la escuela de nuestros hijos, la seguridad de nuestras familias, mejorar la infraestructura e invertir en la sociedad. No le demos más largas. Resolvamos ya. Plan de Fortalecimiento Hacendario.